Y la otra cosa es la ración, ¿cuánto comer? Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tanto tienen que comer ustedes de carne o de pescado o de pollo? Normalmente la ración por persona es el tamaño de un paquete de baratas, como que ni lo van a creer, ¿verdad? Es el tamaño del paquete de baratas, esa es la porción normal. Si usted se come cuatro porciones, vamos a decir, se come una pechuga, una pierna y un muslo, ¿no? Pues está comiendo por tres personas, hay que tener cuidado.